¿Qué es la implantología? La implantología es realmente una solución. Es una solución a estas prótesis desadaptadas, incómodas, que el paciente no podía comer, no podía hablar, que se salen, que se quiebran. Entonces la implantología trajo soluciones muy importantes. Y sobre todo, por ejemplo, cuando tenías un puente, nosotros dañábamos dos estructuras para solucionar el faltante. Hoy con la implantología eso no es necesario. Y hoy la implantología tenemos, el paciente viene estudiado, viene planificado. Entonces el paciente viene seguro. Nosotros como profesional también trabajamos con seguridad. Porque viene todo planificado. Vos planificás, organizás, tenés la tomografía, tenés sus estudios, su fotografía. Después el paciente va a tener una cirugía, pero va a tener una medicación previa, una medicación posquirúrgica. El paciente viene con otra seguridad, no va a sufrir, no va a tener dolor. Y todo eso trae beneficios muy importantes. Bueno, ¿y cómo es ese avance tecnológico? ¿Cuánto te implica capacitarte o aprender a usar un equipo nuevo, un software nuevo? ¿Es algo que haces, no sé, todas las semanas, todos los meses? ¿Cómo avanza? Nosotros estamos en los profesionales de la salud y todas las profesiones estamos en un continuo desaprender y aprender. Es nuestro trabajo estar a la diaria y estar permanentemente leyendo paper, permanentemente actualizándonos. Es una obligación ya para nosotros. Se hace, cuesta, tiene su precio, tiene su esfuerzo, su esfuerzo a nivel familia, a nivel personal. Está bien que hoy la pandemia trajo beneficios en cuanto a eso, porque muchas clases tenemos online, tenemos mucho trabajo online, que antes a nosotros que somos del interior nos costaba. Teníamos que trasladarnos a Buenos Aires o trasladarnos a Córdoba. Entonces, la parte online, eso es muy bueno, ha traído beneficios porque hemos podido tomar cursos que por ahí nos costaban el doble. Pero sí, tenés que seguir formándote, invirtiendo, y eso trae aparejado predictibilidad, trae planificación, trae mejores estrategias y eso te trae productividad. Entonces sí, hay que seguir haciéndolo por una cuestión de que va todo avanzando y te tenés que poner en el orden del día. ¿Cómo evaluarías a la ciudad respecto de, bueno, brindarle al odontólogo las otras patas que necesita para atender a un paciente de manera integral? Nosotros hoy en Río Cuarto, yo creo que estamos muy bien preparados, tenemos profesionales idóneos y gente muy capaz y gente que está en permanente formación. No creo que haya una diferencia interior con Ciudad, Córdoba o Buenos Aires. No, no creo, porque hoy con esto online nosotros tenemos muchos más beneficios. Pero también hay una cuestión personal de cada uno, qué importancia le da su profesión y la formación. Pero no, hoy hay profesionales y todos nos formamos y también el colegio de odontólogos nos exige formación, tenemos que presentar rivalidad y tenemos que presentar. Hoy tenés que formarte y está abierto y se puede hacer. Bueno, pasemos un poco hacia el paciente que nos está escuchando, nos está leyendo. ¿Cada cuánto hay que hacer controles? ¿Desde qué edad? Los controles tienen que ser más frecuentes a cierta edad. ¿Cómo envejece, digamos, nuestra salud bucal? Lo importante me parece que, para decirle a la población, es que tiene que haber un autocontrol. Enseñarle al paciente un autocontrol. Como está muy de auge el control a nivel mamario, el control ginecológico, bueno, un autocontrol, es decir, que el paciente chequee, que se observe, que se observe la lengua, que se observe la mucosa, que se observe los dientes, que si él siente un ardor, quemazón, algún elemento que raspa, alguna prótesis que está desadaptada, concurre al odontólogo. Por ahí el paciente tiene miedo, empieza a dejarse, cree que se va a solucionar, porque es muy común en la odontología, ya me va a pasar. Y no pasa, eso se cronifica y se agrava. Hay un aumento muy importante en cuanto a los que es cáncer de boca, ha disminuido la edad y han aumentado los casos. Entonces, es importante que la salud mundial tiene que estar alerta de eso y nosotros como profesionales informarle al paciente. Por un lado, el autoconocimiento y el autocontrol. Y la visita anual, fundamental la visita anual, porque nosotros como odontólogos, como referentes de salud, lo que vamos a hacer es un control y un chequeo general. No vamos a ir solamente a lo dentario, sino vamos a hacer un chequeo general y después derivaremos, por más que no sea nuestra especialidad, tenemos centros, ya sea de tipo público o privado, ámbito público o ámbito privado. Tenemos la Universidad Nacional de Córdoba, la Cátedra de Estomatología, donde se deriva, donde el paciente lo pueden atender gratuitamente. Tenemos la Universidad Católica, Medicina Bucal. Entonces, tenemos hoy muchas posibilidades para salvarle la vida a ese paciente. En estos 10 años ha habido un aumento muy importante a nivel de HIV y sífilis, en gente muy joven. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, al paciente alertar, decirle que debe concurrir. Y en cuanto a la consulta odontológica, desde la mamá embarazada tiene que venir. Todos los años hacer el chequeo y el control anual. Y otra cosa importante es ofrecerle a nuestros niños, con nuestro ejemplo, la higiene bucal y los controles. Perderle el miedo al odontólogo significa concurrir, buscar un profesional que sea ameno, que te dé confianza. ¿Qué cosas avanzan al servicio de una sesión normal, digamos, y no un trauma de venir al odontólogo? Yo creo que también nosotros hemos tratado de que sea más amena la visita y esta planificación que uno hace con el paciente, este hablar con el paciente, comunicarse, explicarle qué es lo que se le va a hacer. No que el paciente ingrese y ahí nomás empezar a sacar nuestras armas, sino explicar, hablar, tomar contacto con el paciente. Creo que lo más fundamental es escucharlo, comunicarse, y esa primer consulta me parece que es fundamental para que el paciente tome confianza. Yo creo que la confianza, cuando el paciente te tomó confianza, y vos también confiás en ese paciente. La confianza es mutua. No puede estar de un solo lado. Tiene que el paciente confiar y el odontólogo confiar en su paciente. Entonces, cuando se logra esa diada, se logra ese vínculo, creo que es mucho más llevadero.